Estamos en Vincular Córdoba, donde mostramos nuestro trabajo realizado en César Summer Job, un programa de innovación y tecnología en Recife, Brasil. César es una organización sin fines de lucro, uno de sus programas de Summer Job hace vinculación universidad de empresa, donde los estudiantes tenemos la oportunidad de demostrar todo lo que sabemos. No hace falta irse a otro continente para tener experiencia internacional. En Recife pudimos vincularnos con las mejores mentes de Brasil, estudiantes en la mayoría de ingenierías. Pudimos aplicar lo que venimos estudiando en la carrera de comunicación. Y gracias al apoyo de toda la universidad, del Centro de Relaciones Internacionales, pudimos viajar a Brasil y disfrutar de una pasantía paga, donde aplicamos todos nuestros conocimientos de saber y saber hacer. Y bueno, todo esto me brindió muchas herramientas para seguir creciendo como profesional. ¡Gracias!